Sale a la luz entrevista en la que Lourdes Hornelas hace ver a que Camilín tiene problemas mentales y de bebida. A casi una semana y media de la partida del cantautor español Camilo Sesto, el pasado 10 de septiembre, su hijo se ha vuelto uno de los principales temas de conversación tanto en España como en México, pues varios rumores de su vida volvieron a surgir. En esta ocasión, una vieja entrevista del 2008 en la que supuestamente Lourdes Hornelas habla sobre los problemas de salud mental de Camilo Blanes, dichas declaraciones sobresalen para poner el nombre del también cantante en el ojo del huracán. No obstante, también salió a relucir una entrevista del año 2018 en la que la madre del único descendiente del intérprete de Jamás reveló que su hijo y ella se llegaron a sentir una basura por la forma en la que Sesto los había tratado durante un episodio muy difícil de sus vidas. Narrando lo siguiente a la revista 10. Mi hijo tiene un problema y su padre sabe que tiene que estar en España, pero lo quiere fuera. Mi hijo está viviendo en el jardín, en la parte donde la gente se cambia para nadar y le han bajado un ventilador para que no suba a la casa. Camilo Sesto y quienes les rodean quieren enviarle de vuelta a México, explicaba Hornelas en aquella entrevista. En casa de Camilo nos hemos sentido una basura, contó. Del mismo modo Hornelas aseguró que en aquella época Camilín presentaba problemas con la bebida y algunos males mentales, además que el cantante no auxilió a su hijo oportunamente cuando él se lo pidió. Mi hijo Camilo cuando bebe se pierde y le da igual, ese es el mayor problema. Aquí con ese problema me lo van a matar, refiriéndose a México. Necesita ayuda. Por aquel entonces Hornelas hacía una llamada de auxilio para que su padre ayudase a su primogénito. Mi hijo necesita ayuda, pero su padre es muy cobarde, huye de los problemas. La mamá de Camilín también aseguró que Sesto fue un hombre encantador que enamoraba con su personalidad, destacando también en la entrevista la parte buena del cantante. Asevera que todo el mundo se enamoraba de él, hasta los hombres, por su amabilidad y carácter. Yo he estado muy enamorada de Camilo, habría hecho lo que él hubiera querido. Pero en los años 80 la droga era para muchos como un juego. Camilo empezó a tener hábitos poco saludables y su carrera se empezó a venir abajo, con Tolourdes el pasado año. En otro orden de ideas, a la llegada de Blanes a España para despedir a su padre, siendo blanco de los medios de comunicación y de los paparapsis, quienes revelaron que el único hijo de Sesto lucía en extrema delgadez y notablemente deteriorado, aunque muchos señalaron que se trataba del sensible estado de ánimo del también cantante tras la muerte del intérprete de música romántica.